hola gente cómo están estoy tomando súper 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 bien en el día de hoy como pudieron ver por el título de abajo hoy les traigo un nuevo vídeo para mi canal yo soy milagros para las personas nuevas que están ingresando en este vídeo por si no me conocen yo soy milagros y les traigo la segunda parte de mi vídeo anterior que le subí a mi canal así que nada te invito a que vayas a ver a ese vídeo o abajo en la cajita de información te dejo el link de este vídeo para que cuando termine de ver este vídeo por si quieres vayas y veas la primera parte y entiendas un poquito más de este vídeo bueno por dónde empezarlo nada en cuestión me demoré en subir este vídeo porque me ingripé o sea me refrié todavía estoy un poco congestionada pero era quería subirle este vídeo lo más rápido posible así que acá estoy lo último que le grabé fue que estaba yéndome en un auto que llegando a un lugar así que a continuación van a estar viendo eso o sea donde estuve yendo en ese momento lo más rápido yendo en un auto que me refrié todavía yendo en un auto que me refrié todavía bien Me van a chocar Bueno y seguimos caminando por lo que sería por el centro de ahí Y llegamos a un shopping pero de juegos, de jueguitos Así, jueguitos que van a ver ahora este rato Yo quería jugar a algo pero no me dejaron No pudimos jugar porque como andábamos caminando y mirando Dijimos para volver a la noche Así que les dejo un pequeño clip de lo que fue Esa parte de juegos Bueno yo nunca había subido a lo que serían las escaleras mecánicas Yo me subí con un cagazo, gente tenía un terror, le tengo miedo Así que vean los siguientes clips Mirá el cagazo que tiene Mirá el cagazo que pone Me late el resorte del corazón Hola Estoy acá en el auto porque fueron a comprar asado Porque yo le pedí que me compren asado Paso mañana me voy Así que nada Voy a tratar de grabar lo más posible A continuación ya directamente no aparezco más Yo hoy le dejo con los pequeños videos Porque no necesitan explicación ni nada Así que vean el video Denle like Comenten donde están mirando Y que les está pareciendo el video Y también no olvides suscribirte abajo en el botoncito rojo Que muy pronto vamos a estar llegando a las primeras mil personas Suscritas acá en Youtube Así que estoy muy contenta por eso Espero que sigamos creciendo en este canal Estamos de unos 900 seguidores Para mí es un montón Así que nada Espero llegar a las primeras mil personas Antes de terminar el año Estamos en septiembre Me gustaría como Bueno ya es mucho pedir Pero para mi cumpleaños Queda ahora el 22 de septiembre Llegar más o menos No sé 950 por ejemplo Ponele De seguidores suscritos Pero No creo que llegue un poco O sí Si ustedes se suscriben Estaría muy bueno Así que nada Sigamos con el video ¡Suscríbete al canal! Y bueno gente Como vieron Eso ha sido todo por el video de hoy Acá termina el video vlog Espero que te haya gustado Y te hayas entretenido Y te haya divertido Con el simple hecho De ver mi video Así que nada Si querés ver más videos como este No olvides darle like al video Suscríbete abajo En el botoncito rojo Y muy importante Activar la campanita Que tienen al lado Para que te llegue Una notificación Cada vez que hay un nuevo video Y no te pierdas Ninguno de mis videos A partir de ahora Yo estoy quedando sin voz Porque como les dije Estaba congestionada Así que nada gente Nos vemos en el próximo video ¡Chau! ¡Chau! ¡Me voy a morir! ¡Yo que me hacen así! ¡Hasta la! ¡Hasta la culpa! ¡Hasta la culpa! ¡Oh! Gracias.